Antes de comenzar me apoyarías mucho si das like y dejas un comentario para que mi video llegue a más personas. Gracias. Wansik después de ver los resultados del gimnasio regreso a su dormitorio donde pregunto a un recluta el paradero de Kim, respondiendo que se encontraba en el gimnasio. Ordenándole que vaya a buscarlo, ya que el comandante de pelotón no buscaba. Wansik camino despreocupado hacia los demás, pidiendo saber qué hacían. Los chicos respondieron que se encontraban apostando cuánto tiempo le tomaría a Kim volverse sargento. Riéndose ya que uno de ellos escribió que sólo le tomarían seis meses, defendiéndose con que Kim no era un tipo normal, mientras Wansik miraba la hoja, tomando el plumón para entrar en dicha apuesta. Dejando la hoja en su lugar. Caminando de forma lenta a la salida indico a los chicos ruidosos que espera y cumplan su apuesta. Mientras miraban la hoja sin palabras, ya que él escribió que sólo le tomaría un mes a Kim ser sargento. En otro lugar de la base Kim se encontraba levantando pesas sin esfuerzo alguno, aunque se encontraba un poco frustrado, ya que sus estadísticas no incrementaron nada. Pero obtuvo una nueva habilidad pasiva que incrementa su fuerza en 150% de acuerdo a sus estadísticas, lo que viene siendo una habilidad trampa. Soltando un suspiro por lo difícil que es incrementar sus habilidades, abriendo los ojos por una notificación que apareció, mostrando una nueva habilidad, aunque era básica, pero aún así estaba feliz por obtenerla. Recibiendo la indicación que vaya a la oficina del comandante de pelotón lo más rápido que pueda, obteniendo un sí muy feliz por parte de Kim, quien se preparaba para marcharse. En la oficina de administración Kim se reportaba con su superior llamado Kim, quien lo saludó muy feliz, y lo felicitaba por su ascenso, ya que él también se benefició de ello. Entregándole una carpeta donde se encontraba un reconocimiento, por parte del comandante por sus hazañas, y puntaje perfecto en la prueba de ascenso. Diciéndole que este logro ya se encuentra en su historial como cazador. Kim con brillo en sus ojos preguntó muy feliz que, si recolectaba muchos reconocimientos, si podría obtener un ascenso especial. Kim le respondió que eso puede ser posible, pero tampoco es que sea muy fácil obtener varios reconocimientos, y solo unos pocos cazadores reciben al menos uno mientras sirven al ejército. Kim muy alterado dijo que si conseguía 10 reconocimientos tal vez podría ascender a sargento, dejando sin palabras a Kim, porque los reconocimientos no son como los cupones para comprar pollo. Unos días después Kim junto a sus demás compañeros se encontraban frente a una mazmorra, donde tienen que entrar para limpiarla, y todo saldría bien siempre, y cuando recuerden su entrenamiento. Llegando su equipo que usarían, las cuales eran unas máscaras de gas especiales, ya que la mazmorra era un nido de ratas monstruo, llamada, las alcantarillas. Dentro de la mazmorra, Kim, Jeon, y Dong Hin, junto a los demás pelotones caminaban de la forma más sigilosa posible, aguantando el terrible olor. Esta mazmorra no estaba clasificada como de alto riesgo, apareciendo solo un promedio de 200 ratas, pero sigue siendo una mazmorra complicada, por el espacio reducido que dificulta el uso de armas de fuego. Además del uso obligatorio de una máscara de gas especial. Preparando la carnada que se encontraba en unos maletines, la cual emitía un olor tan horrible como el de la mazmorra, dispersándola por varios lados, donde un soldado notó que había algunos huesos bajo el agua pútrida. Lo que no pudo investigar más, porque se acercaba un grupo de ratas por el frente tomando sus posiciones designadas para atacar. Posicionando los escudos en la retaguardia para protegerlos de alguna emboscada. Algunos soldados querían competir por quien mataba más ratas, mirando como estas se acercaban en manada, saltando hacia ellos para intentar matarlos. Siendo esto muy difícil, muriendo de forma fácil por armas cuerpo a cuerpo, o por golpes devastadores. Donde algunos lograron pasar sus defensas, pero fueron asesinados por la retaguardia, mientras Kim miraba esto un poco asombrado, ya que es obvio que no reciben el rango de sargento solo porque sí. Mirando a los alrededores como sus compañeros mataban sin ningún problema a las ratas. Fueron alertados por un grito que decía que varias ratas se acercaban por la retaguardia, dividiendo los pelotones para que puedan defender ambos lados, o al menos mantenerlos a raya para evitar alguna baja. Kim seguía asesinando ratas, deteniéndose un momento ya que percibió un olor familiar que no reconocía debido a la máscara de gas, alertando a todos de que el próximo ataque venía del suelo. Siendo justo cerca donde se encontraba Wansik, el cual salió volando debido a la explosión. Saliendo de este hoyo una rata gigante, que era un monstruo irregular, y los restos de huesos eran de ratas que él devoraba. Wansik tocó su cabeza con un poco de confusión debido al golpe que recibió de la caída, quedando inmóvil, y muy asustado al igual que su compañero que solo podían mirar a la rata que estaba a punto de matarlos si no reaccionaban. Una espada desvió el ataque de la rata, y era Dong Hin quien se posicionó delante de Wansik para intentar salvarlo de una rata muy molesta que intentaba atacarlos de nuevo. Y justo detrás de ellos Kim dio un gran salto llegando por arriba del monstruo, y con su escudo descendió dando un gran golpe, felicitando a Dong Hin por su rápida reacción, mientras estos se retiraban con los demás. La rata se recuperó muy rápido, y comenzó a lanzar muchos golpes a Kim, lo que provocó que varias rocas comenzaran a caer por todas partes, haciendo que los soldados corrieran por sus vidas. Kim tomó su bate, y con un gran salto continuo su lucha contra la rata gigante. Más tarde todos se encontraban recuperándose fuera de la mazmorra, e informando lo sucedido, incluyendo el monstruo irregular, y su exterminio a manos del pelotón, solicitando un equipo de apoyo especial. Todo esto mientras Kim se asfixiaba en su terrible olor adquirido de su lucha anterior. Jeon se acercó por detrás tomando asiento a un lado, agradeciendo por haberlo salvado, ya que estuvo tan sorprendido que no pudo moverse. Kim dice que no es nada, y que es su culpa por moverse sin pensarlo. Jeon pregunta el por qué se disculpaba, si fue una situación inesperada, pero gracias a su reacción Wansik y Dong Hin no están muertos. Kim se acercó a ellos preguntando a Kim si no estaba herido, obteniendo un no de parte de este, y pidiéndole que lo busque más parte. Kim se apartó del lugar suspirando por todo lo que pasó, confirmando que solo dos personas tuvieron heridas menores. Y por fin dieron la orden de tomar sus cosas, para regresar a la base. De vuelta en la oficina de administración, Kim le dijo que escribiera un informe, de como caso al monstruo irregular. Kim tomó la pluma, y papel pensando con duda si solo debe escribir que lo golpeó con un escudo, y después lo mató a puños. Kim interrumpe sus pensamientos comentando que no lo había notado antes, pero pregunto si lo venció con sus puños, obteniendo solo una risa de Kim. Kim le pidió si podría decirles cuáles eran sus estadísticas. Y Kim sin dudar le dijo que su fuerza es 65, y su agilidad es 60, dejando sin palabras a Kim. ¿Por qué un teniente a duras penas tiene en promedio 40 de estadísticas, pero cómo es posible que un soldado regular tiene casi el doble que la mayoría de los sargentos? Suspirando diciendo que fue un desperdicio que él fuera a la academia de cazadores, y no él, preguntándole de forma seria que si no quisiera entrar a la academia una vez que sea sargento, ya que él puede ayudarlo. Kim un poco apenado respondió que odia estudiar, y que es feliz solo con un ascenso de rendimiento, sacando una sonrisa a Kim por lo dicho, respetando lo que dijo, pero si cambiaba de opinión siempre podría ayudarlo. Diciéndole que era todo, que él solo se quedaría a terminar el reporte, pidiendo que siga con su buen rendimiento, deteniendo a Kim con estaba a punto de salir, dándole las gracias por salvar al pelotón cuando él no pudo hacer nada, recibiendo un no te preocupes de Kim, quien salió de la habitación feliz, ya que todo salió bien. Al día siguiente, en el gimnasio Kim, y Don Jin comenzarían a entrenar, si no fuera por Wansi quien quería entrenar con ellos, pero su orgullo le impedía pedirlo, poniendo la excusa de que si Don Jin se ha vuelto tan fuerte, él podría mejorar aún más junto a ellos. Kim se rió en su mente, y le dijo que si en serio pensaba que solo le diría que sí, y que además hay un orden en las cosas cuando pides algo. Wansi lo dudó un poco, pero se inclinó, y disculpo ante Don Jin por salvarlo anteriormente, y otra disculpa por hacerlos perder el tiempo en intentar que lo acepten para que entrenen juntos. Don Jin al mirar lo lamentable que parecía giro su cabeza para ver que decía Kim de todo esto, quien dijo que no estaba bien, haciendo que Wansi se dé media vuelta caminando de forma deprimida, deteniéndose cuando escuchó que habría una condición para que entrenaran juntos. A lo cual Kim le dijo que por las siguientes 24 horas debe de imitar a una paloma, logrando molestarlo, mientras soltaba ruidos de paloma, haciendo que Kim se divirtiera por todo esto. En el otro mundo, la santa recibía una carreta que se encontraba tapada por una manta para no ver su contenido interno. Acercándose levantando un poco la manta, donde se observa lo que parece ser un ojo. La santa extiende su mano, y el círculo de invocación donde había sido invocado Kim se ilumina. Diciendo que le enviara un regalo a aquel que se fue por su cuenta, pero puede que no sea suficiente. Al siguiente día, los miembros del pelotón se encontraban con palas, haciendo un hoyo. Llegando un camión con piedra que rápidamente comenzaron a cargar para llevarla a su lugar de uso, pero esta era una piedra que se hizo con materiales de mazmorra, todo esto dicho en voz alta por Wansi, quien fue ignorado, dejándolo apenado. Después de un tiempo obtuvieron un ligero descanso, y se le informó al líder de pelotón que se que sospechan que hay una mazmorra vacía en la división 104. Lo cual dejó a algunos veteranos llorando para que no los enviaran ahí, dejando a Kim desconcertado por esto. Ya que la mazmorra vacía es aquella donde el número de monstruos fuertes es superior, pero no se encontraban jefes o monstruos de alto riesgo, lo que es genial para ganar experiencia. Enviando a divisiones a explorar antes de limpiarla, y este entrenamiento se llamaba, maniobras de cazador. Esto explicado por Wansi, que fue ignorado de nuevo por Kim quien no le dijo nada, y solo miraba a los llorones de sus compañeros, hasta que escuchó a Kim que dijo que era entrenamiento en división, y obtienen rendimientos de esto. Muy feliz, hasta que notó a su familiar sombra, poniendo su pie encima de él, mirando alrededor notando que nadie se dio cuenta. Tocándola con su mano, que al hacer esto le envió imágenes de lo que él vio. Donde observaba hablar a dos personas sobre un monstruo irregular, y como ya se mandó una solicitud de apoyo, ya que dos personas que entraron a la mazmorra perdieron la cordura. Dejando al ejército para que se encargara. Kim sonrió por la información obtenida, y se puso de pie diciendo que necesita unas vacaciones. Unos días después Kim se arreglaba para salir, notando una foto a su costado, recordando que Kim tenía la duda de por qué trabajaba más durante la construcción del campamento, pero resultó que quería irse antes de vacaciones. Preguntando dónde se quedaría, ya que su departamento estaba en un área restringida, y Kim contestó que se quedaría en un cibercafé. Kim al oír esto solo sonrió y le entregó unas llaves de un departamento donde solían vivir sus padres, pero ahora está vacío porque se mudaron a otra área, entregándole un papel con la dirección, deseándole unas bonitas vacaciones. Kim caminaba por la calle con una sudadera que cubría parte de su rostro, saltando por los edificios para pasar a los soldados que vigilaban el área, encontrándose ya rente a la mazmorra donde entro sin dudar. Dentro de la mazmorra se encontraba en lo que parece un bosque. Giro su cuerpo a la dirección donde escucho un ruido, miro que se trata de un kobold, pero no uno normal. Este se lanzó para intentar golpearlo, siendo esquivado, y recibiendo un gran golpe de parte de Kim, el cual no le hizo nada, propiciándole una patada para tomar distancia. El kobold siguió atacando, pero Kim con su habilidad de corrupción logro que su pie quedara atrapado, dándole la oportunidad de atacar, propiciándole muchos golpes, y recibiendo uno que lo alejó. Kim se tocó la mejilla, y se levantó tomando una espada rota que estaba tirada, tratando de medir su nivel de amenaza, lo que hizo que el kobold rápidamente se acercara a él, tomándolo del rostro. Esto enfadó a Kim, ya que rompió su ropa nueva, clavándole su espada, y dando una gran patada que terminó por matarlo. Extrayendo su energía demoníaca, y obteniendo unas nuevas habilidades de esgrima, flecha oscura, y movimiento. Con una gran felicidad mira el cuerpo, y comienza a cortarlo para extraer algunas partes, encontrando algo extraño. Gracias por ver el video.